Vamos a ver, o por lo menos en esta parte, en la mini parte de desinstalar programas, porque eso ya lo habíamos hablado la vez pasada, cómo desinstalar los programas, pero lo hacíamos mediante la opción del panel de control. En este caso, cuando algunos programas tienen algún problema y no se pueden desinstalar por X motivo, por alguna API, por alguna aplicación o demás, ¿cómo estamos de volumen? ¿de volumen estamos bajo? 50 tiene que ser. 50, bueno, subimos un poquito al tema del volumen, ahí está, con la comandante acá, Silvana, que está regulando todos los volúmenes. Decíamos que entonces, para desinstalar un programa, claramente a veces hay problemas para desinstalar y no se dejan desinstalar los programas, como lo clásico ya conocido, por ejemplo, desde el panel de control, que en otra clase ya hemos justamente explicado cómo hacerlo. Justamente Silvana ahora quiere desinstalar el Office 2003 para volverlo a instalar nuevamente, porque está teniendo algunos problemitas con las imágenes prediseñadas, que se cuelga o se tilda, entonces lo conveniente es desinstalarlo y volverlo a instalar. ¿Qué pasa? No te deja desinstalarlo, entonces ya de movida sabes que tenés algún problema, ¿verdad? Bueno, acá empezaron a aparecer algunos cartelitos de derrador y demás, pero justamente ¿por qué? Porque estamos desinstalando, mientras hacemos el tutorial, el programa. Pero en este caso, nosotros, por ejemplo, lo estamos desinstalando desde el Ccleaner, que es la escobita, que es lo que vamos a mostrar ahora. Por ejemplo, otra de las cosas que por ahí Silvana no sabía, que la compartimos, por ejemplo, como está acá, diciendo que tengo que reiniciar el equipo, acá está la otra ventana de la desinstalación del programa, una ventanita acá de error y muchas cosas. Y, por ejemplo, ella quería, digamos, tocar la ventana de atrás, pero no podía, porque daba prioridad a sí o sí utilizar estas opciones. Para eso, para que yo pueda tener un manejo de las ventanas, hay una opción que se llama ALT, o sea, la tecla ALT y la tecla TAB. Cuando yo aprieto el tabulador, aparecen ahí automáticamente para poner en primer plano las herramientas que yo quiera. O sea, si yo hago un clic nuevamente en TAB, me iría al Ccleaner. Si suelto todo, me voy directamente al Ccleaner. Si quiero ir, por ejemplo, acá al ActiveCapture, automáticamente me voy al ActiveCapture o al escritorio directamente, ¿sí? O sea, con la tecla ALT puedo irme, digamos, al programa que yo quiera, ¿ok? Bueno, antes de darle la opción Aceptar a esto para que me reinicie, que obviamente no lo voy a hacer, porque si no va a cortar el videotutorial, vamos a mostrar cómo en este caso se desinstala un programa desde nuestra escobita, o sea, desde aquí. Aconsejamos también, y en otra clase anterior ya también habíamos explicado cómo utilizar la escobita. El Ccleaner es una maravillosa herramienta para cuando uno tiene, en este caso, muchos programas, y bueno, navega por un montón de lados, y no le hace una limpieza correcta a la computadora. Ahora, bueno, la mejor limpieza, obviamente, es el Ccleaner, ¿eh? Ahí saca archivos temporales, cookies y todo eso que ya lo habíamos explicado. ¿Sí? No lo vamos a volver a explicar, porque estaremos explicando a la misma clase. Pero bueno, siempre es conveniente tener la limpieza, el registro, que también detecta tipo de errores, cuando una computadora tiene errores, como en este caso, creo que por acá había saltado un error, ¿eh? Que acá está, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden llegar a solucionar utilizando la opción de registro y, obviamente, tratando de buscar problemas y repararlo, ¿verdad? Y, bueno, después tenés opciones, que en este caso, bueno, te va a pedir poner la configuración como vos quieras, incluir algunas páginas o no, bueno, demás. Y todo eso, volvemos a repetir, no lo vamos a decir, porque ya lo habíamos explicado en clases anteriores. Lo que sí, no lo habíamos explicado y lo vamos a explicar ahora aquí, en este maletín de herramientas. Aparecen las opciones de todos los programas que yo ya tengo instalados en mi computadora. Y, obviamente, aquí dentro de todo esto, apareció la versión del Office 2003, que, obviamente, ahora, a ver dónde está Silvana, aquí está. Hicimos un clic ahí y, automáticamente, fuimos a la opción desinstalar. Hacemos tan simple como eso, clic en la opción desinstalar y empezó a aparecer toda una barrita, en donde, obviamente, a nosotros no nos va a aparecer, porque ya esa barrita se cargó, llegó hasta el final, y ahora, obviamente, me pide que yo reinicie, ¿eh? Que reinicie para que tome los cambios y, obviamente, el Office no aparezca, ¿sí? Por lo menos la versión 2003. Así que, bueno, aquí hemos terminado este videotutorial y en el próximo vamos a ver y vamos a enseñar cómo instalar el Office 2003 y el Office 2007 juntos. Pero, por eso, hay que tener una cuestión para poder aprender, porque, si no, no voy a poder tener los dos juntos. Así que, eso lo vemos en el próximo videotutorial.